Hola, soy Dina Istoes, libros y punto. Hoy voy a hacer una reseña del Principito por petición popular, en la que intentaré ser concisa, decir lo necesario, lo justo sobre este libro, porque hay muchas cosas que decir, espero que os guste, porque me la he preparado bastante. Bien, empecemos sin más dilación. El Principito es un libro francés, un libro muy popular, un libro que se ha traducido a 200 no sé cuántos idiomas, que tiene las mayores ventas, o casi las mayores ventas conocidas de un libro. Se ha convertido en un clásico, es el libro más vendido francés, y bueno, hay un millón de datos alrededor del libro. Tiene un parque temático, tiene su propio billete con su simbología, tiene un sello, bueno, la figura de Saint-Exupéry, que es su creador, también ha sido muy alabada en todos los aspectos que os podáis imaginar. Él era un piloto de avión, además de otras muchas cosas, estudió arquitectura, también tuvo un camino por el mundo de las bellas artes, vivió en muchos lugares, incluido Estados Unidos, Sudamérica, se enamoró de una mujer salvadoreña, bueno, era una persona cuanto menos variopinta, y de lo más interesante, falleció justamente mientras volaba, su avión desapareció, y no se supo nada de él, nada realmente de él, hasta el año 2000 en el que se encontró un brazalete con su nombre y el de su mujer, y a raíz de eso se encontró su avión estrellado, que se había dado completamente por desaparecido. Su cuerpo supuestamente sí fue encontrado y enterrado, pero no se sabe a ciencia cierta si era su cuerpo. Bien, contados todas estas anécdotas y aventuras, voy al hecho del libro y a la reseña en sí. Vamos a ver, si yo tuviera que resumir El Principito diría que El Principito es un libro breve, es un libro infantil, es un libro con ilustraciones y es un libro con muchos mensajes. Pero en realidad el libro es muchísimo más que eso, es un libro que es el libro favorito de muchísimas personas, es un libro que es muy significativo y que tiene mil posibles lecturas. Tú lo puedes leer como un niño pequeño, apreciarlo y adorarlo, y luego leerlo como adulto y encontrar unos significados completamente diferentes a los que encontraste cuando eras un niño. La historia empieza con un aviador que es estrella en el desierto del Sahara y cuando está intentando sobrevivir, arreglar su avión, encontrar agua, bueno, está allí perdido a la mano de Dios, aparece un pequeño niño rubio que le pide que le dibuje un cordero. A raíz de eso, el aviador, que lógicamente es la figura de Saint-Exupéry, le explica que él cuando era pequeño le gustaba dibujar pero que los adultos no entendían lo que él dibujaba y que eso le quitó la vocación. El Principito, mientras él le está contando la historia, efectivamente identifica lo que él quería dibujar y lo vea la primera con una imaginación desbordante y ya te da la pista de qué personaje o qué es lo que nos está ofreciendo el Principito como parte de la trama central de la historia. Bien, a raíz de esto, el Principito empieza a contarle su vida al aviador. Él viene de un planeta muy pequeñito en el que tiene tres volcanes y una rosa. Bien, se supone que la representación del planeta y los tres volcanes es la representación del Salvador, que era el país de su mujer. La rosa, él habla de la rosa como una flor caprichosa, a la que quiere más que nada en el mundo, pero por la que se ha ido de su país, o sea, de su país, de su planeta precisamente, porque era hasta cierto punto muy melodramática e insoportable, pero que la sigue queriendo. Bueno, nos van contando un poco los personajes y los lugares de los que viene el Principito. La representación de la rosa se supone que es la propia mujer de Saint-Exupéry. Bien, entonces él comienza contándole eso, hablándole de su país, que se va de su país, de su país otra vez, perdón, de su planeta, y va a lo largo de 27 capítulos que dura el libro, contando dónde ha parado, cuáles han sido todas sus aventuras en realidad, y en cada planeta que ha parado, que creo que son un total de 7, 7, 8, 9, no estoy muy segura, se encuentra con un personaje diferente que le da como una especie de lección de vida, de todo lo que os podéis imaginar, de la ambición, de los vicios, el alcohólico, de, no sé, el poder, la amistad, hay de todo un poco. Y todos son como lecciones de vida, pero lecciones de vida como súper sencillas, pero al punto y al corazón. Tú lo estás leyendo y enseguida o te identificas o lo ves claramente, y te llega muchísimo. Yo creo que el grandón, la grandeza de este libro nace en eso, que es un libro como muy muy sencillo, que habla de la vida con una profundidad, pese a su sencilleza asombrosa, y que puede llegar a cualquiera, cualquiera lo puede entender, y eso es magnífico, eso es un don, quiero decir, poder escribir de esa manera tan profunda, y a la vez de una forma tan sencilla, es maravilloso. Y bien, esto es básicamente lo que nos cuenta el Principito, habría muchos personajes que analizar, y además, todos los personajes, o casi todos los personajes, tienen como una simbología, una representación, por ejemplo, en el planeta del Principito, que es un asteroide, nacen los Baobabs, y al Principito, una de sus mayores preocupaciones era que los Baobabs no naciesen bajo ninguna circunstancia, porque echaban raíces y eran capaces de destruir un planeta, y se supone que es una referencia al nazismo, porque el libro salió publicado en el 43, aunque bueno, realmente no llegó a publicarse ciertamente en Europa, creo que hasta el 46, porque primero se publicó en Estados Unidos, porque en Europa estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y no había cabida para semejantes publicaciones, el caso es que, bueno, hay referencias lógicamente a la guerra, al poder y demás, en este caso con los Baobabs, después luego hay muchas referencias a la amistad, además del amor, al amor por la rosa, por el tiempo que él le dedica a su rosa, también se habla de la amistad, y del amor de la amistad, y de la importancia de la amistad, de mantener a los amigos, de cuidar a los amigos, se habla mucho de eso, que a mí me parece, de las, bueno, de las lecciones más importantes no, pero de lo que a mí más me ha llegado siempre cuando he leído el libro, ha sido la parte de la amistad. Aparece un zorro en el Sahaya, que se hace, es el amigo que el principito buscaba, porque el principito se fue de su planeta, una, huyendo un poco de la rosa, y dos, buscando un amigo de verdad, que bueno, también lo encuentra en la figura del aviador, lógicamente que es un poco el narrador de todo esto, pero en el zorro es el que le da las lecciones, y el que le dice lo que es un amigo, le explica un poco lo que él siente por la rosa, a cuento de que viene, y bueno, un montón de lecciones, ya os digo, maravillosas, y de estas que te llegan, y que te dan ganas de apuntarlas, en todas partes. El libro tiene un poco de, de puntos extremos, en el sentido de que, si tú preguntas, el principito es un libro, que todo el mundo habla muy, muy, muy bien de él, exageradamente bien de él, haciendo referencias constantes a frases, de una forma que puede llegar incluso a ser pesado o pedante, y luego hay gente que es absolutamente contraria, que lo encuentra un libro flojo e insulso, yo no soy de ese club, lógicamente soy del otro, pero bueno, yo entiendo que se puede hacer muy pesado, y puede resultar muy pedante, estar haciendo referencias continuas al principito, como si eso te diera ya cierta autoridad literaria, cuando en realidad el principito es un libro muy sencillo, que, quiero decir, no lo estoy menospreciando literariamente, ni muchísimo menos, porque yo os he dicho que tiene, o sea, la grandeza de, a través de la sencillez, llegar muy a lo hondo, pero es un libro muy sencillo, quiero decir, no tiene, un lenguaje, ni una construcción, ni, tiene mucho encanto, y muchas cosas buenas, pero a nivel literario tampoco es, no sé, no sé con qué compararlo, y bueno, es comprensible que haya gente que diga que, ¿dónde vas tú, pobre infeliz, que te crees que por haber leído el principito, ya lo sabes todo en literatura, ¿no? Luego, en cuanto a simbología, el principito es tremendo, ya os he dicho lo del baobab, la rosa, el zorro, pero es que como con cada frase, tiene un mensaje, hay una cantidad de símbolos, hechos a raíz del libro, que bueno, podéis encontrar de todo realmente, si buscáis un poco en internet, en cualquier tienda, podéis encontrar bolsos, muñecos tuneados, o sea, por ejemplo, hay blights tuneadas, como la que tengo yo aquí, pues las tunean y las convierten al principito, también he visto funcos tuneados como el principito, o sea, hay de todo, realmente es algo que ha ido más allá, y hay un merchandising brutal, y bueno, con razón, porque tiene su miga, sin duda, y bueno, yo creo que eso es todo lo que tengo que decir del principito, y hay una última nota que me gustaría dejar, yo ya os lo comenté en un vídeo que hice hace tiempo, sobre mis dedicatorias favoritas de los libros, pero es que la dedicatoria del principito, yo creo que es una de las cosas más maravillosas del libro, sinceramente a mí, es de estas cosas que me ponen los pelos de punta, os lo voy a leer para concluir, y espero que os haya gustado el vídeo, la dedicatoria del principito dice así, pido perdón a los niños, por haber dedicado este libro, a una persona grande, tengo una seria excusa, esta persona grande, es el mejor amigo que tengo en el mundo, tengo otra excusa, esta persona grande, puede comprenderlo todo, incluso los libros para niños, tengo una tercera excusa, esta persona grande, vive en Francia, donde tiene hambre y frío, tiene verdadera necesidad de consuelo, si todas estas excusas, no fueran suficientes, quiero dedicar este libro, al niño, que esta persona grande, fue en otro tiempo, todas las personas grandes, han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan, corrijo, pues, mi dedicatoria, a Leon Werth, cuando era niño, no me digáis que no es para myself, bueno, pues esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, mi breve, o extensa, o como lo queráis llamar, reseña del principito, y lo que sea, me lo decís en los comentarios, que yo como siempre os contesto, y nada más, eso es todo por el vídeo, hasta luego. ¡Gracias!